después de tantas décadas y después de tantos proyectos e intenciones que en el caso de Juntos para el Cambio de Cambiemos, como decíamos antes, habían sido nada más que promesas que terminaron duplicando desde el punto de vista de Macri el propio peso hacia la gente, y que ahora Juntos para el Cambio critica y no ve con ceguera lo que significa este beneficio para los trabajadores. Y uno de los que tuvo, también es otro eslogan, el eslogan antisindical, al mundo sindical se lo puede criticar, pero la verdad que si tuvo una línea en el sentido de ganancias fue indiscutible, los sindicatos siempre quisieron eliminar el peso de este abuso de cobrarle ganancias a los trabajadores. Bueno, por supuesto, y ayer hubo un acto y hubo una movilización de apoyo al proyecto que finalmente salió, y ahí estuvo por supuesto uno de los líderes de la Corriente Federal de Trabajadores y Secretario General de la Federación Gráfica Bonaerense, Héctor Amichetti, que está en línea. ¿Cómo estás Héctor? Luis Lauqué, ¿qué decís? Hola Luis, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. ¿Cómo estás Héctor? Hace tiempo, yo pensé que te había llamado hace poco, y digo, no, no lo voy a llamar, ¿para qué lo voy a llamar? Y resulta que hace tiempo que no hablamos, ¿eh? Uh, me pasó de rosca. Pero bueno, te llamo en un momento muy importante, ¿no? Para el sindicalismo, para la gente, ¿qué reflexión me haces de esta aprobación de este proyecto y de la movilización que hicieron ayer al Congreso? Sí, es cierto, yo te diría que inclusive la combinación de medidas que ha venido tomando el gobierno en estas últimas semanas es muy importante, ¿no? Digo porque todas van en la misma dirección, en la dirección de redistribuir mejor, más justamente, el producto del trabajo, de la riqueza, y de alguna manera tratar de cubrir en una situación tan delicada como la que vivimos hoy desde el punto de vista económico, con estos niveles de inflación, paliar la pérdida de ingresos de los trabajadores. En ese marco, por supuesto que lo de ayer es histórico, por, digamos, lo que representa este reclamo, ¿no? Que viene de hace muchísimos años, que fue muy manoseado, inclusive desde el punto de vista político, porque fue utilizado en campañas electorales, planteando que se lo iba a quitar, y eso generó expectativas en sectores de trabajadores, y después terminaron prácticamente duplicando la cantidad de trabajadores afectados por este impuesto al trabajo. Bueno, que ayer se haya concretado una media sanción sobre una medida que ya el gobierno está implementando a partir de la decisión del Ministro de Economía, que es quitar esta carga, bueno, yo creo que es un paso muy importante, teniendo en cuenta que es un viejo reclamo que venimos haciendo desde las organizaciones sindicales, y pone un poco de justicia. Yo te diría que, junto a eso, también hay que poner paralelamente este tema del IVA, que es la devolución del IVA a los salarios que están por debajo de los 708 mil pesos, que me parece que también es muy necesaria, te diría que inclusive es una medida urgente en este momento, después de la devolución y con el nivel de remarcaciones que hay, de alguna manera, no alcanza solamente con el bono que lanzó el gobierno para empujar, digamos, el poder adquisitivo, sino que esto es la devolución del IVA, y la perspectiva de un impuesto regresivo como el IVA, sobre todo sobre los alimentos, y producto de primera necesidad pueda, de alguna manera, ser eliminado en el tiempo, es también una medida muy alentadora. Decía antes, Héctor, vos sos uno de los dirigentes sindicales que estuvo en el Congreso, apoyando este tema de la reforma al impuesto a las ganancias, que fue criticado hoy desde la oposición, diciendo que esto perjudicaba a 47 millones de argentinos, poniendo al país al borde de la hiperinflación, y que es una ley que beneficia a 800 mil personas. Bueno, como entre el equilibrio fiscal y la medida, ahora, junto por el cambio, no le gusta que se apruebe esto. ¿Vos cómo lo ves y cómo viviste esta situación? Bueno, el argumento generalizado de los representantes de los diputados junto por el cambio fue ese que estás señalando vos, de que una manera de desvalorizar algo que en algún momento ellos consideraron que era una medida necesaria, en este momento es precisamente plantear que va a generar hiperinflación con un argumento absolutamente antiobrero, te diría, porque de alguna manera pensar que por quitar un impuesto injusto, como es el impuesto al trabajo, eso no es generador de inflación, y sin embargo evitan en todo momento poner sobre la mesa en todo caso cuáles son los factores que pueden, que fogonean la inflación, por ejemplo, formadores de precios, o un sector importante del poder económico, que inclusive hasta elude impuestos y recibe subsidios del Estado. Así que yo los vi más por el lado de desesperación, te diría yo, que en la medida de que el gobierno está llevando, digamos, un proyecto de ley de estas características, que ellos en algún momento prometieron eliminar, digamos, en una campaña electoral el impuesto a la ganancia sobre el salario, y que hoy se esté concretando directamente, no es que se esté prometiendo. Bueno, esto se ve que les molesta demasiado, y ayer era muy evidente, digamos, en sus intervenciones en la sesión. Para nosotros fue un día histórico, porque es un reclamo que viene de hace muchísimo tiempo, creemos que es muy injusto que el salario esté cargado con un impuesto, que en muchos casos lleva buena parte del mayor esfuerzo que hace el trabajador, o de un salario, digamos, que hoy no es ningún privilegio, tener un salario superior a los 700.000 pesos, así que nos parece que se haya concretado esta media sanción, esperemos que se complete en el Senado y que sea ley. Ha sido un paso muy importante, y lo acompañamos ayer con movilizaciones de muchas organizaciones sindicales, y bueno, celebrando esta decisión del Congreso, ¿no? No, no voy a ser infantilista, porque hace muchos años que estoy en el periodismo gremial, y lo hemos hablado muchas veces, pero me pareció muy importante que estuvieran los sectores, distintos sectores de la CGT, quienes piensan del todo, quienes han criticado, hasta la propia CTA estuvieron estando ahí, los distintos sectores, como la Corriente Federal, que siempre estaba, bueno, la Fresimona, la propia CGT, digo, ¿hubo un clamor que hizo que el sindicalismo estuviera completo ahí? ¿O estoy exagerando, digamos? No, no, es así, es así. Este es un planteo del sindicalismo que abarca a todos los sectores, y te diría que, bueno, de alguna manera nosotros lo planteamos como algo que saludamos con entusiasmo, junto con lo que significa la devolución del IVA, porque de alguna manera está abarcando a la totalidad de los trabajadores. Este era un reclamo histórico, el otro sienta un primer precedente muy importante, porque el planteo de IVA sobre alimentos, el artículo de primera necesidad, es algo que nosotros también consideramos un impuesto regresivo, pero que tal vez parecía que intocable, digamos, con el paso del tiempo, ¿no? Y que ahora estemos hablando de que ya está en práctica la devolución, sobre todo los salarios, inclusive, que más lo necesitan, un alivio frente a este aumento de precio, me parece también un paso muy importante. Por eso creo que se ha generado un estado de compromiso y movilización de todo el espectro sindical, independientemente de los alineamientos que tiene cada sector. Sí, Héctor, además, se lo digo a los oyentes, la medida que estaba destinada es la devolución del IVA a monotributistas, jubilados y pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, y trabajadores en relación de dependencia que cobren hasta 708 mil pesos por mes. encontró masa, no quiero ser inocente por segunda vez, digamos, primero dije que los sindicalistas están unidos, ya soy muy inocente, pero no importa, no quiero ser inocente por segunda vez. Me parece que no es una medida electoral, encontró masa el eje de las medidas que necesita para que se note que hay una intención del gobierno de recuperar el poder adquisitivo y todo eso, porque la verdad que con ganancias y con el IVA hubo hasta una encuesta que yo he reflejado antes que el 65% dice que el salario no es ganancia, es decir, hubo mucho apoyo. ¿Encontró el eje político para seguir adelante en su carrera presidencial? A mí me parece que por lo menos está dando señales claras de lo que es su proyecto, el proyecto de Unión por la Patria, que se diferencia claramente con relación a las otras dos opciones de oposición que están planteando ajustes, que están planteando privatizaciones, que están planteando quita de derechos. Bueno, esto me parece que no es solo explicar qué vamos a hacer en una próxima etapa como fuerza política de Unión por la Patria, sino que anticipa medidas concretas en esa dirección. Y señalando claramente cuál ha sido de alguna manera el obstáculo más grande que ha tenido este gobierno para poder avanzar con medidas de este tipo, que es mejorar de alguna manera los ingresos de las familias trabajadoras en medio de una enorme dificultad económica. Señalarlo en el sentido de que remarcar una y otra vez que el endeudamiento externo y este poner nuevamente de rodillas a la Argentina ante el Fondo Monetario Internacional con la deuda asumida por el gobierno anterior es el principal condicionante. Porque nosotros podemos ser críticos con cosas que este gobierno no ha hecho y creo que con toda justicia podemos criticar, pero hay un condicionante mayor a todo esto, que es en qué situación quedó el país a partir de ese fenomenal endeudamiento que contrajo el gobierno de Macri, ¿no? Es decir, eso hace que estemos ahí entrampados en una situación de tener que pagarles a ellos y de alguna manera pedirle que nos refinancien para que la economía pueda tener algún tipo de respiro. Si a eso le sumás vos la presión especulativa de los sectores financieros, el mismo acuerdo con el Fondo poniendo como condición algunas de las medidas que favorean la inflación, no digo que sean el factor principal, pero el hecho de tener que mantener una actualización del dólar prácticamente mensual en función de la inflación. Bueno, todos estos temas yo creo que hay que ponerlos sobre la mesa porque ayer parecía que en el debate no existían estas cuestiones. Más, parecía que los diputados de Junto por el Cambio se ofendían cada vez que se mencionaba la deuda como un condicionante central, digamos, de la economía. Héctor, tengo un minuto y no quiero que no dejes de definir, pero muy brevemente. ¿Cómo ves este tema de la campaña? Es decir, algunos advierten que Sergio Massa, más de un encuestador, estaría entrando en el balotaje. Pero ¿cómo ves a Milley, muy rápido, ¿cómo ves a Milley y cómo ves a Juntos por el Cambio, a Bullrich, en este caso, de cara a las elecciones? Yo veo que Milley, con la actitud que tiene y los frentes que hable de confrontación con todos los sectores de la vida social de la Argentina, no va a sumar mucho más de lo que logró en las PASO, y que Juntos por el Cambio indudablemente está viviendo una situación crítica porque ve que va a decaer en el apoyo popular e inclusive algunos sectores ya se van a inclinar apoyando a Massa. Creo que lo definitorio van a ser los sectores que no han votado, muchos, muchos argentinos y argentinas que no votaron, que creo que están viendo cada vez con mayor claridad qué opción es la única que puede representar mejor sus intereses. Y ahí me parece que eso va a asegurar que el Unión por la Patria entre al balotaje y seguramente vamos a tener un escenario en noviembre entre Milley y Massa, que yo estoy convencido y que el Unión por la Patria va a salir triunfante en esta elección. Héctor, te agradezco muchísimo, disculpame del problema técnico, y bueno, que eso no nos haga que no me atiendas la próxima vez. No, no crees. No, no. Bueno, te agradezco muchísimo, perdón el corte, perdón por la situación. No, por favor. Te mando un gran abrazo. Héctor Amichetti de la Federación Gráfica Buenarense.